Quiero invitar a todos los colombianos a votar el próximo domingo 9 de marzo por Juan Mario Lacerna. C49 en la lista del Senado del Partido Conservador. Juan Mario Lacerna, uno de los mejores economistas, exdirector de la Junta del Banco de la República, su formación sólida, su compromiso con el desarrollo de Colombia, hace que valga la pena ese voto. C49.